Comprobamos la singular belleza de cada uno de los pueblos de Ciudad Real. Una provincia agitada por las aspas de sus molinos. Así es Campo de Criptana. Diez gigantes a los que se enfrentó Don Quijote, que se coronan en lo alto del cerro, siendo el icono de toda la región. Podemos tener los molinos, que nos hacen referencia a Quijote y a lo que es la literatura. Las calles típicas de La Mancha se contemplan en Villanueva de los Infantes. Es lugar declarado de interés turístico histórico desde 1974. Al igual que Almagro, ciudad del encaje ciudad del teatro. La singularidad de su plaza mayor, de sus iglesias y de su gastronomía le convierten en uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia. Es una paz y una tranquilidad que va por las calles y todo, pero muy bien. Es el teatro de Almagro, el corral de comedias, porque creo que es el punto cultural más importante de la provincia. La Orden de los Calatravos hizo historia en Ciudad Real, los castillos de Calatrava la Nueva y Calatrava la Vieja, y también donde se lidió una de las batallas más importantes de la historia, la Batalla de Alarcos, que a día de hoy es objeto de representaciones. La belleza natural es otro de los puntos fuertes de esta amplia provincia, las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera o el Parque Nacional de Cabañeros. Dentro de ella están las Tablas de Daimiel, esta Ruidera, esta Cabañeros. Y te pierdes un poco y te centras en ti mismo y te olvidas de los problemas y te olvidas de todo. Lugares donde poder contemplar la belleza más pura de esta provincia. 102 municipios y mucho por ver. Así es Ciudad Real, un lugar cargado de autenticidad, naturaleza e historia.